No, no va a entrar en convocatoria. No, no entra porque lleva un tiempo largo de baja. Ayer no se sintió bien en una parte del entrenamiento y no vamos a asumir ningún riesgo. No va a entrar en la convocatoria de cara al partido de mañana. Hola, Mr. Fernando de PTUV. Feliz año. Igualmente. Preguntadte un poco lo que ha dicho Antonio. Una defensa un poco de circunstancia, ¿no? Porque tampoco está Calderón, Goodell tampoco está en este partido. No sé si es una defensa típica, pero va con todas las garantías. ¿La tienes ya pensada? Sí, sí, ya la tengo pensada. Ya hemos estado preparándolo y entrenándolo. Y bueno, hay que sobreponerse a las adversidades. Tenemos la baja de Adri, que ya es de hace tiempo. Desde hace unos partidos tenemos también la de Draghi. Y ahí ya se une la baja de Calderón por sanción. O sea, que nos tenemos que sobreponer, tirar también de jugadores del filial y sobre todo dar confianza a los que van a jugar. Iván, buenas. Buenas. Ignacio López de Córdoba. Ayer te vimos hablar con Ale Sala. En caso de una alternativa en el centro de la defensa, ¿tú contemplas Ale o más bien alguien del filial en caso de que tuviera un contrativo? Bueno, a ver, el tema de Ale Sala el día de Baleares le saqué de central, pero porque el equipo rival estaba muy, muy, muy replegado. Y estábamos haciendo la vigilancia altísima, casi en el área rival y entendía que ahí Carlos tenía pocos recursos en cuanto a situaciones ofensivas. Ale tiene disparo desde fuera, tiene un último pase. Dependería un poco en función del resultado del partido, de lo que necesitábamos en ese momento. No es una posición desconocida para él, porque ya en Sabadell algunas veces jugó de central, pero está claro que para mí es medio centro, no es central. Perguntarte un poco por el rival, por el Castilla, porque es verdad que ha tenido momentos muy buenos en la temporada, pero también ha tenido partidos muy irregulares. Pocos los filiales tienen esa condición, pero ¿qué te esperas de este equipo? Bueno, en cuanto a lo que dices, está claro que los filiales son más irregulares a veces que los equipos ya senior, pero también creo que va a influir un poco, pues depende de la gente que tenga. No es lo mismo que esté Nico Paz, a que no esté, no es lo mismo que esté Álvaro Gonzalo, a que no estén. Ha habido partidos en los que ha ido muy condicionado al encuentro, por las bajas de gente que estaba con el primer equipo. Entonces, me espero un rival en su mejor versión en cuanto a jugadores, con todos, a pesar de que hay alguno que va convocado hoy al partido del primer equipo. Yo entiendo que para mañana estén disponibles. Y luego, pues es un equipo para mí que tiene muchos registros, quizá el que puede jugar del mayor número de maneras distintas. Si quiere jugar combinativo, tiene talento y pies para poder hacerlo. Si quiere jugar directo, tiene arriba a Álvaro, a Gonzalo, que son dos delanteros que se asocian muy bien en el juego directo, luego de cara, dejando segundas jugadas de cara. Y si quieren jugar replegados y a la contra, tienen mucha velocidad con Peter, con Gonzalo, con Álvaro, con Nico cuando arranca, que es muy difícil de parar, a pesar de que no base su juego en la velocidad, sino en la calidad y en esa media punta. Pero ya te digo que me espero un rival en la mejor versión, tanto de jugadores, de efectivos, como de juego. Ya que hemos hablado de él, lo ha mencionado Nico Paz, la temporada pasada fue vital aquí para la victoria del Castilla. Sí, lo recuerdo ese partido, sí, lo vi. Se ha convocado con los mayores, por Ancelotti, ¿mejor si se queda y juega 90 minutos con los mayores y no viene mañana? Bueno, al final está claro que si está arriba en el primer equipo es por algo, pero es un jugador diferencial en la categoría, que ya ha dado el salto a jugar incluso partidos de Champions con el primer equipo. Un jugador zurdo, que le gusta mucho perfilarse a su banda derecha para luego arrancar e ir buscando siempre la posición de tiro con zurda. Un jugador con último pase, que llega, que tiene muy buen disparo. Si no viene, para nosotros entiendo que sería mejor, pero el que le vaya a suplir en caso de que no venga, que creo que va a venir, seguro que va a ser un jugador muy bueno y no nos podemos fiar en esas situaciones. Pero sí, sí, es un jugador muy importante ahora mismo y que va a ser muy importante en el futuro, en el fútbol. No sé si decirte ya, incluso en el fútbol mundial ya está yendo a veces incluso convocado con la selección argentina. Estamos a día 3, no sé si le ha escrito la carta a los Reyes Magos. Sí, para mi casa sí. Para mis regalos de casa sí. Pero bueno, tranquilidad, el mercado de diciembre, creo que lo comenté antes de que nos fuéramos de vacaciones, es un mercado en el que es difícil, es un mercado difícil porque el rendimiento tiene que ser inmediato, no vale un rendimiento a futuro. Necesitamos jugadores que vengan, que se adapten muy rápido, que vengan con minutos, no que vengan de estar en situación de paro o en situación de no jugar y es un mercado complicado. Sabemos que alguna posición tenemos que reforzar, pero hay que tirar ahora mismo con lo que tenemos y mirar el futuro con optimismo. En nuestro mayor momento, el momento más duro en cuanto a bajas, es el momento en el que mejores resultados hemos sacado. O sea que estar tranquilos, si aparece algo bien, pero fichar por fichar creo que es contraproducente y por lo tanto tranquilidad y dejar que vayan pasando las fechas y los días. Comenta que lo que no quiere es fichar por fichar o el club no quiere, pero lo que es evidente es que en el centro de defensa es imprescindible viendo todo lo que está ocurriendo o la situación actual. Bueno, pero hay que dar con el jugador que se adapte a nuestras características, a nuestra idea y no es fácil, no es fácil. Hay jugadores, evidentemente, hay jugadores, pero tienen que darse muchas circunstancias. Tienen que darse muchas circunstancias y se unen todas y puede venir alguien bien y si no, a tirar con lo que tenemos. Yo quiero que los que estamos ahora mismo, que sigamos dando una buena versión individualmente y colectivamente. Si luego puede venir alguien, mejor, que no puede venir nadie, seguir como estamos, que no haya lesiones, que no se caiga nadie y que el filial nos siga ayudando como nos está ayudando hasta el momento. O sea, que yo siempre lo transmití desde el primer día, que me gusta lo que tengo, me gusta lo que veo y ahora lo que tenemos es que cuidar a la gente, competir y sacar los resultados adelante. Un poco la misma pregunta de casi todos los partidos importantes, pero la afición, y no sé si tiene un mensaje por esta iniciativa, ha hecho el club de lanzar peluches, de tres peluches, para esta época también navideña. Sí, la afición ya el día del Castellón, que fue nuestro último partido como local, ya vimos que la gente está ilusionada, está volcada con el equipo y esperamos empezar el año dándoles una alegría. Creo que sería muy importante empezar con victoria. Hemos visto ayer ya los resultados que se han dado en los partidos que se disputaron, los tres partidos que se disputaron de nuestro grupo y tenemos acceso a poder escalar un puesto en la clasificación en caso de victoria y tenemos que pelear por ello. La afición creo que está siendo un apoyo importante, creo que está ilusionada con el equipo, ilusionada con lo que ve y ojalá sigamos en esta dinámica hasta el final de la liga. Y me parece que me falta lo del mensaje de los peluches, pues creo que es una buena iniciativa, seguramente siendo un jueves a la noche y siendo vacaciones escolares habrá muchos niños en el campo y todas las ideas que se hacen para fomentar la aparición de niños y todas estas historias creo que son positivas y ojalá que se llene el campo de peluches. No, Álex no puede, Álex no puede, el otro día contra en el partido del filial se hizo un poco de daño, es una lesión mínima, pero ahora mismo para mañana no está en condiciones de poder jugar. Muy bien.